Les quiero contar que por fin aprendí a usar mi GPS. Yo no soy muy buena para la tecnología, pero mi esposo me dice que vale mucho la pena aprender a usarla. Y tiene razón. Ahora manejarse me hace mucho más fácil. Solo tengo que poner la dirección hacia donde voy y listo. Es increíble. Cuando salgo con mi GPS no me importa perderme porque sé que igual voy a llegar. Tal vez me tome más tiempo porque por un minuto me distraje. Pero mientras mi GPS siga funcionando y la dirección esté puesta, todo va a estar bien. A todos nosotros nos tiraron a la vida. A todos nos pusieron a vivir cuando nacimos. Nos colocaron en este mundo a navegar. De a poco aprendimos a manejar nuestras vidas. Y la empezamos a disfrutar. Hemos hecho tantas cosas. Hemos vivido tantas experiencias. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es si tenemos una dirección. Y tal vez nos demos cuenta que hasta ahora hemos estado manejando sin rumbo. Esa es la pregunta central que nos tenemos que hacer en Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es el año nuevo judío. Pero no celebramos el último día del año. Celebramos el primero. Rosh Hashanah es el comienzo de nuestro año. Y el resto de nuestro año va a depender de ese momento. Ese día no se trata del pasado. Se trata sobre el futuro. Se trata de cómo vamos a vivir nuestra vida de ahora en adelante. De tener un plan. De no caminar sin rumbo. Es por eso que Rosh Hashanah es el momento más adecuado para revisar nuestro GPS. Y ver si tenemos puesta alguna dirección. Porque si no la tenemos, esta es la oportunidad para ponerla. Si hasta ahora has vivido una vida con la cual no estás satisfecho. Este es el momento de empezar de nuevo. De cambiar. De proponerse algo distinto. Porque nuestro foco ese día no está en lo que vivimos. Nuestro foco está en lo que queremos llegar a vivir. Cuando tenemos clara nuestra dirección, nuestro objetivo, es cuando se activa nuestro GPS. Que nos va a guiar para el resto de la vida. Y da lo mismo lo lejos que estemos de esa meta. O lo perdidas que estemos. Siempre vamos a encontrar un camino para volver. Pero el requisito es que el GPS esté prendido. Es decir, que sepamos a dónde queremos llegar. Dicen que todos los caminos llegan a Roma. Y es cierto. Todos llegan mientras estés yendo en dirección a Roma. Si caminas sin rumbo, nunca vas a llegar. Cuando tienes rumbo, todo se hace más fácil. Porque ahora con cada acción que haga, me voy a preguntar. ¿Esto que estoy haciendo, me aleja de mi meta o me acerca? Así, mis acciones dejan de ser al azar y siguen un mismo objetivo. Mi deseo para este nuevo año es que todas tengan un GPS. Pero no solo para el auto, sino que también para la vida.